de los ángeles california Ernesto Cornejo está con nosotros esta tarde así que Ernesto te damos la más cordial bienvenida a TN 23 buenas tardes adelante. Así es Andrea un gusto poderte saludar y a la audiencia ahí en la ciudad de Guatemala como hemos visto en los últimos minutos una reunión de alto nivel que se ha dado en las últimas horas en que el presidente de Guatemala y la vicepresidenta Kamala Harris ya lo mencionabas temas muy importantes y es que sobre todo sabemos que se ha venido trabajando articuladamente para poderle hacer frente al tema de la migración irregular uno de los escenarios que vamos a ver a continuación es lo que mantiene preocupadas las autoridades de CBP y es que en los últimos días a raíz de la situación que se ha dado por esta ley SD4 que continúa todavía en discusión en la corte de apelación de acá de los Estados Unidos ha mantenido con mucho tenso a la comunidad emigrante radicada principalmente que está en este punto fronterizo algo que se ha dado en las últimas horas es constante arribo de estas familias incluso algunos han tratado de llegar hasta los Estados Unidos de manera muy alarmante en caravanas una situación que incluso las autoridades de la patrulla fronteriza también han tratado de disolver capturas se han tenido entre la mayoría de los migrantes que han sido capturados y que ya ha enviado también hasta sus países de origen es de Guatemala, Honduras y también del Salvador el esquema sigue siendo el mismo como lo hemos venido abordando a amigos televidentes la falta de oportunidades la pandemia de el COVID-19 que afectó y golpeó tanto la economía de muchas familias y sobre todo los eventos naturales que se han registrado en los últimos meses a consecuencia del cambio climático es por eso que las autoridades también han reiterado que mantienen cerrado los puertos de entrada para una migración irregular más bien están llamando a toda la población a acatar las medidas hacerlo de una manera rápida segura y ordenada a través de las vías legales veamos el siguiente mensaje que dieron a conocer las autoridades de CDP bajo el título ocho las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente mediante las deportaciones aceleradas algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente algunos pueden ser regresados a México aunque no sean ciudadanos mexicanos hay docenas de vuelos de deportaciones cada semana el año pasado los eeuu deportó o expulsó a casi un millón y medio de personas una cifra mayor a cualquier otro año no ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso sólo para ser deportado muchos migrantes no saben esto y se creen las mentiras que aparecen en las redes sociales los contrabandistas apuestan por ello los criminales no explican los peligros que los migrantes pueden ser abusados agredidos extorsionados o raptados por los carteles los criminales mienten sobre los peligros mortales debido al calor y la deshidratación la posibilidad de ahogarse cruzando el río o las heridas causadas por caídas de las barreras en la frontera los criminales mienten sobre los hechos quienes llegan sin autorización pueden ser deportados de los eeuu los migrantes que llegan de manera ilegal a los eeuu sin autorización serán arrestados y procesados lo que significa que serán evaluados contra bases de datos sobre antecedentes criminales cualquier persona que sea una amenaza será detenida o deportada lo más rápido posible en acorde con la ley ya escuchábamos andré y amigos televidentes su mensaje enfático para todas aquellas personas que desean emprender el viaje de manera regular en los próximos días van a ser deportados van a ser capturados procesados y aquellos que reincidan en las leyes migratorias estadounidenses incluso para la próxima vez si lo tienen pensado pueden ser capturados y también penalizados esto es parte de lo que está sucediendo en los al menos ocho puntos fronterizos de acá de los eeuu con méxico pero también hablamos de la otra perspectiva ante amigos televidentes si hacemos un hincapié siempre en este tema al hablar de la selva del darien que estamos viendo una cantidad masiva de familias procedentes de suramérica que llegan pasan algunos países de centroamérica con su deseo de cumplir el tan anhelado sueño americano pero esta parte también de américa se ha visto muy golpeada en los últimos meses a consecuencia de robos extorsiones violaciones a los derechos humanos de estas familias que vienen con el sueño de tratar de salir adelante acá en los eeuu pero sobre todo la alarma que ha generado a las autoridades de países como por ejemplo panamá y colombia donde esto cada vez se está tornando más tenso escuchemos parte de las declaraciones mil migrantes han pasado por la trocha del parque nacional de arién las nacionalidades reiteramos son las mismas venezolanos subiendo el número de haitianos ecuatorianos colombianos y ciudadanos chinos el 90 por ciento de este flujo viene de suramérica 10 por ciento extracontinentales mucha gente con récord criminal con antecedentes lamentablemente efectivamente el día de hoy una reunión muy importante con costa rica un país con que mantenemos relaciones cordiales no sólo de hermandad sino de mutua colaboración que ha permitido que nosotros hayamos podido manejar este flujo muy seguro para nuestros países viendo todas las situaciones que se presentaron el año pasado los ministros de seguridad convinieron a los señores presidentes de costa rica y de panamá en el darien para que vieran la problemática que pudiéramos determinar estrategias conjuntas que permitieran a ambos países manejar correctamente este flujo lo que llevó a un flujo coordinado ordenado y controlado con costa rica que permite que todas estas personas con antecedentes y todas estas personas que están ingresando por darien pasen de mano a mano hasta costa rica de manera ordenada y ellos a su vez lograr pasarlos hacia norteamérica eso ha permitido que en estos meses que llevamos de cooperación casi 296 mil personas se han pasado de esta forma logrando tranquilidad para el área fronteriza que estaba convulsionada por las protestas de los sectores comerciales de los sectores de seguridad exigían orden a estas personas que lamentablemente hacían sus necesidades en la calle que hurtaban cosas que se dedicaban a la prostitución del orden del cual es expresaba la anterior funcionaria andrea amigos televidentes es acerca de algunos programas que el gobierno de los estados unidos ha venido implementando como ya es conocido el cdp guam el parol humanitario y también un tercer país seguro para poder solicitar asilo bajo esta modalidad es una situación que también ha ayudado a poder contener el panorama hoy por hoy en la frontera sur toda esta gran cantidad de personas más de 100 mil van hasta la fecha de este 2024 con los números de acuerdo a algunos expertos y analistas en temas migratorios podría llegar a superar los de el año pasado y el anterior mencionan ellos una situación bastante preocupante vamos a ver qué es lo que se espera lo que sí es cierto es como lo miramos anteriormente la vicepresidenta ha mencionado que son más de 170 mil millones de dólares que han sido destinados para la inversión en algunos países de centroamérica y de igual manera se está tratando de apoyar sobre todo aquellos sectores para evitar que sus ciudadanos puedan emprender este camino tan arriesgado hoy por hoy ernesto cornejo muchas gracias por el detalle de la información y bueno gracias ernesto desde la ciudad de los ángeles california por esta información que nos has brindado y toda esa inversión no que se ha anunciado por parte del gobierno estadounidense para la región esperamos que se vuelva en acciones a través de políticas que traten de frenar la migración irregular nos vamos a la pausa por favor